Flor y Canto presenta Miércoles de la semana número 23 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 versículos del 20 al 26 En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos les dijo Dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de Dios Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados Dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos Y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo Pues así trataron sus padres a los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen ahora su consuelo Hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre Hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Señor hoy nos propone con claridad y fuerza el camino de la verdadera felicidad Es decir, la dicha verdadera por el camino del amor O también la tristeza total por el camino del egoísmo El Señor entonces es claro, firme y podemos decir provocador De una respuesta que tiene que ser total De un hombre que ama Pero también el Señor es respetuoso de nuestra libertad Mirando Jesús entonces a sus discípulos les dijo Dichosos ustedes, los pobres, los que tienen hambre, etc. Pero hay de ustedes, los ricos, los que se hartan Hoy Jesús nos mira también a nosotros para provocarnos Y provocar entonces en nosotros una respuesta más decidida y radical Una respuesta de verdaderos hijos de Dios y hermano de nuestros hermanos El Señor contrapone en las bienaventuranzas Pobreza con riqueza Hambre con hartura Llanto con burla Aborrecimiento con alabanza Aplausos del mundo Mis queridos hermanos La propuesta de vida está muy clara ¿Qué quiero? ¿Quiero realmente ser dichoso para siempre al estilo de Dios? ¿O nada más pasarla al estilo del mundo? ¿Y entonces estaré por el camino de la tristeza? Mis queridos hermanos No seamos tontos El Señor nos ofrece el camino de la auténtica dicha Nos advierte el Señor del camino equivocado Que nos llevará a la perdición eterna Mis queridos hermanos Que seamos hijos de Dios Que buscamos y aceptamos El camino de Dios Para ser verdaderamente dichosos Y hacer dichosos a nuestros hermanos Entonces optemos Por el camino de la felicidad Que es el camino del amor Bendiciones Glor y canto Glor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós Adiós ¡Gracias!